Nos sentamos allí porque podemos incidir en cambiarle el rumbo a Venezuela. Ahora, eso implica revisión, reflexión, rectificación especialmente, más allá de la retórica o de las simples explicaciones. Por eso estuvimos allí, sin temores, porque el diálogo, y así lo veo yo, como lo decía el propio Ramón Guillermo Aveledo, debe ser un hecho común, natural, en democracia. El diálogo no puede ser un hecho extraño que nos coloque a nosotros, por ejemplo, a uno lo coloca como un sospechoso, y tratan de desprestigiar quien pueda tener una iniciativa de dialogar en función de los más sagrados intereses de la nación. ¿Qué vimos allí? Tolerancia, respeto, nos dijimos nuestras verdades, como tiene que ser, desprejuiciadamente, y vamos a seguir diciéndonos nuestras verdades y nuestras críticas, pero para aterrizar en soluciones. Yo creo que hubo un mensaje al país y al mundo, porque no solamente el acompañamiento de los cancilleres de la UNASUR, el acuerdo para que el Vaticano también acompañe este diálogo necesario para la paz en Venezuela, la carta, el mensaje del Papa Francisco. Nosotros algunos hicimos alusión al Papa, ejemplo de humildad y de respeto, una luz de la Iglesia Católica para el mundo, en la búsqueda de la igualdad. Por eso fuimos allí y vamos a seguir haciéndolo, sin complejos, sin ningún complejo, porque dialogar no es debilidad, dialogar no es claudicar, dialogar es grandeza e inteligencia. ¿Qué debe pasar ahora, cuando incluso ya se propuso trabajo consecutivo para los próximos martes? ¿Qué debe pasar el próximo martes? ¿Qué pasó ayer incluso, después que se despidió la cadena? Bueno, ayer un encuentro de mucha cordialidad, de respeto, reuniones unos con otros normales, como tiene que ser en democracia, podemos tener diferencias, pero no somos enemigos. Yo no vine a la política a buscar enemigos, yo vine a la política a diferir, a tener diferencias, pero también a debatirla democráticamente, como tiene que ser. Ahora, ¿qué esperamos nosotros del diálogo? Y allí, lo importante de este encuentro, resultados, concreciones, sinceridad y mucho respeto. El tiempo dirá si se mantiene en el camino avanzando o si se desvía. Mira, hay dos caminos, lo decía yo ayer en mi intervención, en el nombre de Dios que no transitemos el camino de la violencia, del fracaso o del quiebre del diálogo. El camino es, uno, coincidir para construir, y el otro, dividir para destruir. Yo creo en el primero, convencido estoy, que más allá de nuestras diferencias debemos buscar los puntos coincidentes. En función del país, no en función de nuestros partidos, y sin cálculos políticos a futuro. No es quien pretenda hoy ser candidato para una asamblea o para un cargo de representación popular a futuro. Se trata de la crisis de Venezuela, el país que nos vio nacer a todos nosotros, y la necesidad de resguardar los derechos de las generaciones futuras.